Racing 2, River 1 Con el empate en Brasil se consiguió la clasificación Frente a River se buscaba el pasaje a la final La academia con Filiol, Saporiti, Gustavo Costas, Fabri y Olarán Acuña, Ludueña, después Perico Pérez y Colombati Catalán, reemplazado por Leonardo Fabio Costas, Medina Bello y Walter Fernández Avellaneda era una fiesta, pero el partido no tanto La intensidad está muy cerca de la vehemencia y el juego se hizo trabado Fuerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!